Yo no voy a dar el uso de la palabra a nadie que venga a hacer algo que no corresponda. Voy a seguir homenajeando a Santa Cruz porque aquí hay un orden del día aprobado por este pleno donde se trataban dos puntos. El punto número uno que se trataba era lectura de correspondencia y el número dos era distinción a personas por sus méritos y trayectorias en esta ciudad. Yo necesito que me den la palabra porque mi trabajo, me han privado la libertad de mi trabajo y aquí me están discriminando como una ciudadana más de aquí de Santa Cruz. ¿Qué tiempo ya que está cerrado el local? Señora Presidenta, señora Presidenta, escúcheme. Le pido por favor que me devuelva mi trabajo. Estoy aquí, soy una mujer que tiene familia y no soy escuchada por nada, ninguna autoridad. Necesito que me devuelva mi trabajo. Usted como mujer debería escucharme y no discriminarme de esta manera aquí en Santa Cruz de la Sierra. Soy una mujer que estoy pidiendo mi trabajo de hace un mes que estoy sin trabajo y no soy escuchada por nadie. Aquí, gracias al señor Rommel Porcel, estoy sin trabajo y no soy escuchada en mi propia tierra. Gracias. 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 Gracias.